Hola, bienvenidos a las minicápsulas de Laboratorio Marino Virtual, en donde conoceremos las aventuras de científicas mexicanas dedicadas al estudio del mundo marino. Hoy nos acompaña Laura Almaraz Ruiz, quien es una bióloga marina de la Universidad del Mar de Puerto Ángel, Oaxaca. Ella también tiene una maestría en ciencias por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología, y actualmente estudia el doctorado en el mismo posgrado. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de mí, aquí con todo el ánimo para hacer esta pequeña minicápsula. Qué gusto tenerte. Bueno, pues para ir iniciando, cuéntanos un poco a qué te dedicas actualmente. Sí, claro. Actualmente estoy haciendo el doctorado en el posgrado de ciencias del mar y la hipnología de la UNAM, y también soy profesora de la facultad de ciencias. En este semestre estoy dando la materia de sistemas acuáticos y también he dado la materia de la hipnología, y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Wow, qué padre, interesante. Oye, ¿y de pequeña tú soñabas con ser científica? Desde pequeña siempre tuve ese gusto por leer, por leer libros y sobre todo libros que tengan que ver con la vida de los animales, ¿no? Tanto acuáticos como marinos, pero no tenía esa vocación, o sea, no sabía que me podía dedicar a ello. O sea, me gustaba mucho leer donde vivían, que comían, sus hábitos, y también había a veces que no entendía mucho de lo que estaba leyendo, ¿no? Claro. Pero lo poco que sí entendía era, o sea, me dejaba muy sorprendida. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que a esa edad, dada el lugar donde vivíamos y todo, no conocía un científico o una científica real, ¿no? De carne y hueso que nos contara sus experiencias o que viera qué es lo que ellos hacían, ¿no? Solo los veía como por la televisión y libros y cosas así. Y fue hasta hasta que entré casi que a la prepa, cuando tuve un profesor, un profesor de biología, quien nos dio clases, o sea, muy interesantes, y él era, pues se dedicaba a la ciencia, ¿no? Aunque era profesor de preparatoria, había tenido muchas experiencias en campo, en laboratorio, entonces él fue quien me inspiró y me animó a dedicarme a esto de la ciencia. Y bueno, también sucedió que en la prepa, cuando él me empezó a como a fomentar esto por la biología, había unos concursos de biología a nivel estatal. Entonces comencé a participar y a participar, y me di cuenta que sí podía hacerlo, ¿no? Que sí podía dedicarme a ello. Porque en ese momento, en la preparatoria, yo estaba haciendo, era una preparatoria con carrera técnica, y estaba en la carrera técnica de contabilidad, entonces era una cosa totalmente distinta. Y este, cuando empecé con esto de la biología, justo cuando tenía que decidir por la carrera, dije, no, yo voy a ser bióloga, ¿no? Y empecé a buscar que dónde había escuelas de, o, bueno, carreras universitarias con esta orientación. Y comencé a buscar y vi que había unas por la paz y acá, ¿no? En Oaxaca, yo soy de Oaxaca, entonces, pues, decidí ir a visitar la universidad y fue ahí que decidí realmente dedicarme a esto de la ciencia y ser bióloga. Pero en realidad, o sea, a lo que voy es que, aunque de pequeña me gustaba mucho esto de leer y saber, querer saber cada vez más y más. Ser curiosa. Ser curiosa. Conocer más de la vida de los animalitos, o sea, siempre estaba ahí la curiosidad, pero no sabía, o sea, no me la creía, o sea, no pude llegar a pensar que yo podía dedicarme a eso hasta que fui grande y que conocí a alguien que fue como una inspiración para mí. Y mira, lo lograste. Eres una gran científica. Oye, ¿y ser científica es divertido? Cuéntanos alguna anécdota. Chistosa. ¿Qué haces en campo, laboratorio? No sé, algo que nos quieras compartir. Sí, sí, claro, tiene muchas cosas. Tiene su parte muy divertida. Uno puede divertirse de muchas maneras. Por ejemplo, estar en laboratorio, ¿no? Esto de convivir con tus compañeros y que aprendes muchas cosas, a usar los equipos. A veces necesitas quien te oriente, ¿no? Y vas haciendo grandes amigos. Y en nuestro caso, bueno, en mi caso, como vemos microorganismos, entonces el hecho de ver al microscopio siempre, siempre te sorprende, ¿no? Y siempre encuentras cosas nuevas o ves organismos nuevos que no creías que existían, ¿no? Y como te decía, con microorganismos, entonces a veces ver un puerto de tierra, de arena o una gota de agua que parece tan insignificante, cuando lo ves bajo el microscopio, pues descubres totalmente un mundo, ¿no? Es como, sí, es algo muy emocionante. Y bueno, eso es muy bonito, sale en laboratorio, pero también la otra parte muy divertida, como mencionas, es cuando vamos al campo, ¿no? Ok. Ir a campo es así, muy, muy divertido. Y sobre todo, bueno, ahora lo disfruto más porque vivo en la Ciudad de México, entonces pues estamos muy alejados del mar, ¿no? Y como estudiamos cuestiones marinas, pues tenemos que ir a muestrear al menos una vez al año o si se pueden más veces, ¿no? Entonces el hecho de saber que vas a ir al mar, a la playa, siempre es como una emoción, es como unas pequeñas vacaciones, pero con un objetivo, ¿no? Que es ir a tomar muestras. Entonces eso me emociona mucho, el ir a campo. Y bueno, de las experiencias que te podría contar y de las que más recuerdo, fue cuando tuve la oportunidad de participar en el primer crucero sonográfico, cuando estaba terminando la universidad, ¿sí? Entonces eso fue de lo más bonito. Y bueno, en esa ocasión me subí a un buque sonográfico de la UNAM y bueno, esto de navegar así por días, así por semanas, pareciera como por un momento como que ya te quieres bajar, pero eso es al final. Al principio es como estar solos en el mar, en el inmenso mar, y vemos muchos, o sea, se ven muchos organismos, ¿no? Se ven por ejemplo aves, ballenas, muchos peces, estos peces voladores que llegaban inclusive a saltar a la cubierta, ya los veías, ¿no? Y también muchos delfines, a los delfines les encanta nadar a los lados o en la proa del barco y verlos ahí jugueteando. Eso es muy, muy, muy divertido. Y eso lo disfruté muchísimo y actualmente, digo, todavía sigo participando en estos, en estas campañas, en estos cruceros y siguen siendo como la primera vez, siguen siendo muy, muy divertidos y cada vez que sabemos que va a haber una, una campaña, todo mundo se vuelve, se pone listo y así como que estás esperando que ya sea la fecha para poder ir a embarcarte y disfrutar nuevamente del mar y de esa tranquilidad que te da estar en el océano y en el mar abierto. Y vivir toda esa experiencia. Es una muy, muy, muy bonita experiencia. Yo creo que de las más bonitas que he vivido en mi vida, sí. Qué padre que hayas tenido esa oportunidad, ¿no? De ir a esas campañas tan, tan padres. Oye, y hablando de esto de ciencias marinas y justamente, bueno, las campañas oceanográficas pues son pues algo pesadas, ¿no? Porque pues son jornadas muy largas. ¿Tú crees que las ciencias marinas son para chicas? Sí, claro que sí. Mira, en las décadas pasadas, ¿no? Se veía que eran los hombres quienes dominaban esta área y eso lo puedes ver porque el personal, digamos, de los institutos que ya son adultos, adultos mayores, podríamos decirlo, son puros hombres y pocas mujeres, ¿no? O sea, eran muy pocas las mujeres. Pero actualmente lo ves en las facultades, ¿no? En la facultad de ciencias, por ejemplo, o donde yo estudié en la OMAR, que dominan las mujeres, ¿no? Ahora somos más mujeres que hombres. Eso no quiere decir que sea más para chicas que para chicos, ¿no? Sino que ahora como que ya se nos, se nos, tenemos más como esa, esa aspiración a ser científicas y el hecho de que, de que seamos mujeres pues no nos impide dedicarnos a la ciencia. Y si bien, como mencionas, por ejemplo, hay trabajos que sí requieren un poco de fuerza, pues se complementan, ¿no? Siempre va a haber quienes ayuden y digo, como mujeres también podemos hacer muchas cosas de ello, pero en general hacer la ciencia yo creo que es para todos, tanto para chicas como para chicos. Y es muy bueno ver que actualmente las generaciones, pues hay de los dos, ¿no? O sea, estamos los dos bien representados. Y eso es muy brato. Así es, concuerdo. Oye, Lau, ¿y qué le dirías a tu niña? Esa niña que era curiosa, no sé, a los nueve años que investigado, que leía libros, leía documentales, ¿qué le dirías ahora? Ah, ¿qué le diría? Pues le diría que, pues que no dejara de, de, de soñar, de pensar en grande, de, de esa confianza, ¿no? De que, de que aunque lo ves en un libro, ¿no? Yo podría llegar a ser esa persona que escribe el libro, ¿no? O que pone esa información y que, pues, todo se puede, que sí, que lo que se quiere, lo que se requiere más bien es la dedicación y las ganas y que hay muchas oportunidades, ¿no? Y que, que, que no dejara de soñar. Y además también me daría otro, otro consejo, que, que aprendiera a nadar, que aprendiera a nadar. Aprendí a nadar ya muy, ya grande, ya casi entrando a la universidad. Entonces, pues, digamos que me perdí una gran parte de, de, de ver qué había debajo del agua y todo esto, ¿no? Quizá eso me hubiera animado desde muchísimo antes, o quizás no, no sé, pero creo que eso, ¿no? Aprender a nadar desde antes. Ok. Gran consejo. Sí, sí. Bueno, y hablando justamente de consejos, ¿qué le dirías a los niños y jóvenes que están interesados, no sé, en convertirse en científicos? A los niños y a los jóvenes. Pues que todo, que todos podemos, ¿no? Que todo se puede. Si ellos lo quieren y, y está en su, en su vocación y les interesa mucho, pues, que son bienvenidos. Hay muchas áreas todavía y muchas cosas por descubrir. Y en México es como de esos países que, que, que justo vamos empezando, ¿no? Y se requieren mucha, eh, pues, se requieren muchos recursos humanos, muchos nuevos científicos y, y que desde pequeño se puede comenzar, ¿no? Y como les decía, pues, siempre, eh, pensar en grande, no nunca dejar de, de, de soñar que podemos lograr, eh, nuestro objetivo. Y que eso, si quieren, se puede, ¿no? Y, y, y básicamente eso es lo que les diría. Y, bueno, y que nunca dejen de ser niños. O sea, nunca dejemos de pensar como niños. Como científicos, aunque ya seamos adultos, pues, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre tenemos que, este, descubrimos cosas y, 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 y eso, nunca dejamos de soñar, ¿no? Entonces, los, los científicos siempre son, siempre siguen siendo niños. Entonces, les diría eso, ¿no? Que, que, que no dejen de ser niños y de pensar como niños. Porque luego los niños son los que se preguntan ¿y eso por qué? ¿y eso por qué, no? Y ese por qué, por qué es como, es como inicia la ciencia, ¿no? Con las preguntas y querer responder esas preguntas. Y eso es lo que les diría. Genial, gran consejo. Oye, bueno, pues, ahora pasamos a una sección que se titula mini-examen de laboratorio marino virtual. A ver. En donde nos vas a contestar qué es lo que prefieres. ¿Vale? Sí. Bueno, comenzaremos con tortugas o ballenas. Tortugas. Moluscos o crustáceos. Crustáceos. Erizos o estrellas de mar. Erizos. Tiburones o rayas. Tiburones. Peces o mamíferos marinos. Mamíferos marinos. Golfo de California o mar Caribe. Golfo de California. Zona intermareal o mar profundo. Zona intermareal. Buceo o snorkel. Snorkel. Laboratorio o trabajo de campo. Trabajo de campo. Y por último, si tuvieras que elegir nuevamente tu profesión, ¿serías científica del mar? Sí, 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 sí. Sin duda, ¿verdad? Sin duda. Genial. Bueno, pues, estamos llegando al final de esta interesante minicápsula. La verdad es que muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre ti. No sé, algo más que nos quieras es compartir. Pues, no, que los invito a que sigan, bueno, a que sigan la página de Laboratorio Marino Virtual. Se me hace muy, muy interesante esta idea porque es una manera de llegar a los niños, a los jóvenes, inclusive a los adultos, ¿por qué no? Para todos, ¿no? Y, bueno, ya aprendemos muchísimo. Quizá estas cápsulas, estas sesiones, les haga como definir si quieren o no ser científicos. Y si no, pues, es un, puede ser un hobby o una manera de aprender algo nuevo, ¿no? Nunca es malo aprender cosas diferentes, aunque no nos dediquemos a esto. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hacerles la invitación a que continúen viendo el contenido de este interesante proyecto. Muchas gracias, Lau, por acompañarnos. Y como bien ya lo dijiste, les recordamos al público que las conferencias de Laboratorio Marino Virtual se realizarán del 30 de agosto al 29 de octubre. Solamente serán los días lunes y viernes en un horario de 6 a 7 pm, horario Ciudad de México. Y, pues, también que no se olviden que para entrar a las conferencias deben de llenar un formulario de inscripción. Y, pues, que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales para que estén, pues, enterados de todo lo que pasa en este Laboratorio Marino. Y, pues, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Laboratorio Marino Virtual, en Facebook, Instagram. Y también, si quieren conocer más historias de científicas mexicanas y de Latinoamérica, también pueden seguirme en Conversando con Gio, que está en Instagram y en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en la próxima minicápsula. Muchas gracias, Lau. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.